Ja 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 ja, chao Bella, ja 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 ja, no me llamo Bella, me llamo Neon, ¿qué? ¿Bueno? Buongiorno Neon, yo soy el doctor de tus amigas, ¿cómo estás? Pues, pues creo que bien, con mucha energía. Oh, me alegro, me alegro. Oye, quería saber si te gustaría salir conmigo en una cita. Ah, este sí, creo que sí puedo. Perfecto, nos vemos esta noche, pasaré por ti a su hotel. Ok, bye. es después. ¡Ay, sí! Yo también me la he pasado tan bien en todas las cositas. ¡Yo también! ¡Qué suerte que tus amigas estuvieran embarazadas y así te pudiera conocer! ¡Ay, lo sé! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¡Ya voy! ¿Neón? ¿Hola? ¿Tú tú vene? ¡Amore mío! ¡Amor! ¡Amore! ¡Yo te ayudaré! ¿Qué? ¡Tranquilas, chicas! ¡Respiren! ¡Uf! ¡Qué bueno que ya nacieron, pequeñitas! ¡Eres lo mejor, amore mío!